Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os traigo el análisis de la ROM Evolution X en su versión Android 10 para el Xiaomi Mi 9T. Bien, de lo primero que vamos a hablar es del encendido, lo que vamos a encontrar a la hora de encender esta ROM y es que trae muy pocas aplicaciones. Las aplicaciones que estáis viendo en pantalla, como por ejemplo CalRecoder, Disney+, Gestor de Archivos, Instagram, Magis, Migrate, Netflix, Spotify, Twitch, Telegram, YouTube... Todas esas cosas me las he descargado yo, así que las restantes son de la ROM. Parece que no me ha dado tiempo de hacer el formateo de la ROM como hago siempre, pero bueno, para que veáis que está dándole caña. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Voy a empezar por los ajustes rápidos, que ya sabéis que a mí me gusta entrar en este menú porque hay cositas que a mí me molan. Y bueno, los ajustes rápidos nos vamos a encontrar en el Always On Display para poder configurarlo a nuestro gusto, si queremos que cuando esté bloqueado el dispositivo tenga alguna que otra funcione, que nos muestre el reloj, las notificaciones, etc. Tenemos un apartado que se llama Add Up, ¿vale? Para desactivar las notificaciones flotantes, el cuadradito que sale aquí flotando siempre tan molesto. Tenemos un acceso rápido al tema oscuro, modo juego, modo cafeína, que es para tener la pantalla encendida bastante tiempo. Modo inmersivo, que lo que hace es esconderte en la app bar para que no te molesten los juegos. Modo lectura, reconocimiento de canciones, grabadora de pantalla y los accesos directos típicos del sonido, wifi, gps, datos, etc. Bien, si nos vamos a los ajustes de Android, los clásicos que ya vienen, si nos metemos en la pantalla, o sea, en el ajuste de pantalla, tenemos los clásicos que ya vemos siempre, ¿no? Pero si nos metemos en la pantalla de bloqueo, tenemos el doble toque para despertar, ajustes típicos rápidos de series, ¿no? Como por ejemplo el nivel de batería que te salta cuando conectas el cable o incluso cuando está en la pantalla que te muestra el icono. La pantalla es siempre activada, aunque esto es recomendable quitarlo porque aumenta los usos de datos. Entenderlo cuando lo cargamos, doble tap en el teléfono para las notificaciones, ¿vale? Lo estáis viendo ahí. Y ya la tendríamos así, así que bueno, podemos activarlo, etc. La verdad que es una ROM que viene muy vitaminada y trae muchísimas opciones, o sea, no te vas a aburrir con esta ROM. No sé si es que se ve así rar uno por el brillo. Más o menos por aquí, ¿no? Creo que se ve mejor. Bueno, más o menos, se ve como rosada la pantalla, pero bueno, siempre suele pasar con la luz y demás. Bien, si nos metemos en el apartado de sonido, ya sabéis que yo una cosa que siempre valoro que vengan en las ROMs es que se pueda diferenciar el volumen de las notificaciones del tono de llamada, que no vengan unificadas. Es una cosa que me mola mucho y que no trae muchas ROMs. Bien, como dije en Instagram, pues las ROMs se me base muchísimo a las Rebo OS y creo, de hecho, que incluso hubo como problemillas entre ellas, ¿no? Porque no sabían si, bueno, habían tomado ideas unas de otras y demás. Lo siento por el ruido, pero acá acaba de pasar un avión. Y bueno, cuando entramos en este menú nos vamos a encontrar opciones como temas, barra de estado, notificaciones, ajustes rápidos, menú de apagado, gestos, pantalla de bloqueo, navegación, botones del hardware, que es este menú que está aquí, botones del hardware, navegación, o sea, animaciones, y el menú que se llama misceláneo, donde vamos a encontrar diferentes opciones que no tienen cabida en esos apartados. En esos ajustes ya os digo que vamos a encontrar muchísima personalización, como ya pasaba, como digo, la ROM Revolución a OSP, que creo que es más o menos igual el menú. Lo que vamos a encontrar, pues bueno, es lo típico de siempre, ¿no? Iconos de batería, porcentaje visible, reloj centrado, animaciones de la pantalla al recibir una notificación, esto que se ilumina los bordecitos por aquí, reinicios avanzados, activar la linterna desde el menú de Power, doble tap para despertar, doble tap para dormir, la barra de notificaciones, bajar el brillo incluso si deslizamos el dedo, bueno, un montón de cosas. Podemos cambiar la forma también de navegar de la ROM, ya sea por la notbar, como por los gestos, o el típico menú que se esconde y parece como si tuvieras una ROM de los píxeles de Google. Si te cansan las animaciones que vienen por defecto, no te preocupes porque también tienes un apartado donde puedes cambiar el comportamiento de todas las animaciones del sistema, una cosa que, bueno, te va a llevar un ratito, pero bueno, que sepáis que está ahí. No quiero indagar mucho porque es un menú que ya hemos visto muchísimas ROM y es una cosa que también me gustaría que vosotros entraseis y cambiaseis, pero ya sabéis que siempre vienen muy vitaminado en todo, para cambiar absolutamente todo. No quiero hacer un vídeo tampoco tan largo. Bien, la experiencia de uso con esta ROM, la experiencia ha sido muy positiva en todo momento, haciendo que puedas tener esta ROM como una ROM para tu día a día, ya que no se han encontrado ningún bug. Es una ROM muy recomendable si buscas oír de MIUI. Las notificaciones van bien, el Wi-Fi, los datos, GPS, Bluetooth, sin problema, ya os digo, para el día a día. Netflix en HD, tengo aquí la aplicación, la he estado probando, que muchos me decís siempre, oye, ¿pero se puede ver Netflix en HD? Efectivamente. La batería, esto, como siempre digo, es una cosa, bueno, pues viene siendo muy uso personal, ¿no? Hay gente que juega, gente que no juega, gente que utiliza las redes sociales, gente que trabaja con el móvil, etcétera, etcétera. Mis datos son 8 horas en Wi-Fi para redes sociales, Instagram, YouTube, Netflix, etcétera. 5 horas y media en datos, estando en la calle y demás, ¿vale? El tiempo que se ha podido salir para llevar al trabajo y demás. Y 6 horas en juegos, ¿vale? Dándole caña a PubMobile, a ConMobile, etcétera. Bien, ¿qué es lo que no me ha gustado de la ROM? Bueno, pues bien, me pasa una cosa y es lo de siempre, es la huella. La huella no es la más rápida, es aceptable, ¿vale? Pero hay veces que no la coge bien, entonces eso emosquea. Ahora parece que me quiere dejar por mentiroso y que funciona siempre. No es la más rápida, de hecho, la animación, a la hora de entrar, hay como unos segundillos ahí bastante curiosos que yo quitaría. No sé si se podrá desde el menú de animaciones que trae la ROM. Pero bueno, es una cosa que me mosquea en ese sentido un poquillo, ¿no? Porque, claro, quieres acceder rápido y, bueno, no es algo que sea tan preocupante. Yo le daría, por ejemplo, un 9 de 10. Pero cuando la pantalla se queda en este estado y tú quieres poner el dedo aquí, hay muchas veces que falla. Yo creo que muchas veces el problema viene cuando está en esta pantalla, ¿vale? Pero bueno, parece ser que ahora mismo está cogiendo todas a la primera. Pero bueno, ya os digo. Mira, ahora no. Según como pongas el dedo, ahora sí. Vale, pues ya os digo. Yo la pondría un poquito por encima de las rebos. Las rebos, cuando está probándola, pues evidentemente no me va tan fina la huella. Aquí se nota que tiene un plus más y va mejor. Pero bueno, ya os digo que en general me mola bastante. Bien, pues eso, simplemente era eso. Hay veces que me extiendo más porque cuando los menús son nuevos pues me gusta explicaros todo lo que trae, pero como este menú ya lo hemos visto no voy a entrar en cada uno de los apartados. Creo que no me he olvidado nada. Creo que así por encima, pues bueno, teclado por efecto de Google que podemos reemplazarlo siempre que queráis. Una ROM que funciona muy bien, ya os digo, en dispositivos Bluetooth, en saltavoces, en el coche, etc. Va súper bien. Conecta la primera y nada, pues yo creo que poco más. Yo creo que funciona todo perfectamente. La nota final que le daría, pues yo creo que le daría un 9,5 tirando para 10 y ya. Quitándolo de la animación a la hora de entrar en la pantalla. Si lo pusiera un poquito más rápido seguramente sería una de las ROM que siempre tendría en el dispositivo. Y ya os digo, si estáis cansados de Miui, pues dejáis un like en este vídeo. Entenderé que os gusta este análisis y subiré la ROM, pues seguramente a principios de la semana que viene. Así que nada chicos, un vídeo muy cortito. No quería hacerlo tan largo porque ya os digo, no quiero repetir siempre lo mismo. Espero que os haya gustado. Dejadme un like, seguidme en las redes sociales. Ya os digo, súper importante, me hice hace poco Instagram y suelo subir bastantes cosas. Files de cuando instalo una ROM, un mod o algo. Alguna que otra pregunta si me queréis hacer. En Twitter igual y en Telegram, pues bueno, suelo pasar información como está saliendo ahora de Miui 12 y qué dispositivo van a tenerlo, qué navega de traer y esas cosas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.